¡Hola! Buenas tardes a todos, ya sabéis, soy Estrefanía, ya estoy, ya que no, que no sé ni dónde estoy. Limpieza de chacras, me voy a limpiar la chacra. Pues no te puedes perder nuestro próximo seminario, pues no te puedes perder nuestro próximo seminario. Y con muchísimas, perdona, ambas, muy bien, tío, le he cagado al final. Venga, ya está, no lo voy a alargar mucho. Empieza entonces. Cortamos el cambio. Ah, venga. Así se parece. Ah, hostia, qué guay. Ahora te voy a concentrarme. Vale. ¿Me has hecho una foto? ¿Me has hecho una foto? Vale. No puedes, no puedes. Uy, que se me cae la silla. No puedes, perdón. Alma, no me cortes, que no he dicho YouTube. No, no. Es que te gusta ir de todo, salir, comer, porque si tú fueras, porque si solo te gustaran las cuñas, pues te gusta las cuñas, tampoco para tantas, pero si te gusta salir a cenar, te gusta el vestido, te gustan las cuñas, creo que el problema no es ser pobre. Yo, mi problema es ser pobre. Yo no ser tuyo, yo el mío, es ser pobre. Yo, si no fuera pobre, no te diría una felicidad completa, pero ha ayudado bastante. Un minuto, un min... Ahora, ¿cómo me desenchufo? Un minuto, 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 ¿no? Hazaña, ¿no? Porque tampoco es una hazaña. Iba a decir que... No, podríamos... Acontecimiento para... Bueno, acontecimiento si no piensas llamado acontecimiento. Como le digo, Alma, que Java es un programa que tienes que registrar en tu ordenador, que te aseguras que esté en la última versión y que... y que y que más soy abogado experto en derechos de extranjería y nacionalidad que me va a dar la risa y y y en este momento en este momento como el vinagre a ver vicente como no vamos a zonas hola buenas tardes a todos hoy en para inmigrantes a no problemas varios técnicos coño hoy que me ha trabantado ay joven lo repito alma me queda trancado si venga tú puedes cortar la respuesta es si naturalmente que es posible vale es decir e e no pero que estoy grabando me refiero que estoy grabado como está pero me puedo quedar aquí un momento o no si me cierras la puerta por favor si claro si no no es que vamos a ver vamos a ver que estoy grabando si 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 estás calladito si 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 va a dar por culillo ya vicente por favor y ahora puedo puedo volver a viajar con mascota yo Vicente y Marín, por favor, tssst, voy, Alma. Ha quedado claro, Alma.